Viejita, amor mío, tuyo mi corazón Ay, ojalá que nunca se apague la luz que tiene en tus ojos Que nunca te falte nada, porque tú lo mereces todo Tú eres la culpable que yo exista en este mundo loco Ay, la única mujer que en esta vida nunca me ha dejado solo ¿Cómo te pago todo lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay, dime cómo te pago todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Te decía mami, ahora te digo mamá Ay, gracias por enseñarme a hablar y a caminar Madrecita de mi vida, no te me vayas jamás ¿Por qué voy a llorar y voy a llorar si un día te me vas? ¿Cómo te pago todo lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay, dime cómo te pago todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Hay quien tiene su madre lejos y otros no la tienen Hay quien tiene su madre en la casa pero no la quiere Como yo amo a la mía con este amor profundo Porque pa' mí el amor de una madre es el más grande del mundo ¿Cómo te pago todo lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay, dime cómo te pago todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Dímelo cuál, esta canción va pa' mi madre Y pa' todas las madres del mundo Tenemos al mundo bailando Somos la piel urbana ¡Está sonando! Les gustan los sin son ¡O a la music! ¡Suscríbete al canal!